Con dinero, con dinero, para que ellos después se manejen con una tarjetita retirando el dinero porque pueden hacer el traspase para allá, para Córdoba, para no andar viajando, ¿no es cierto? ¿Dónde se ha habilitado? ¿En qué banco es? En el Banco Macro. En el Banco Macro. ¿Una caja de ahorro? En una caja de ahorro, sí, una caja de ahorro. Así que se puede colaborar depositando lo que sea en esa caja, en esa cuenta. Sí, lo que sea en esa cuenta de caja de ahorro, todo por más, sí. ¿Van a continuar con el tema de las alcancías, lo mismo? Vamos a continuar con el tema de las alcancías porque esto recién se inicia, ¿no es cierto? Lo vamos a tener por lo menos unos 15 días más. Después se va a llamar a todos los que han llevado las cajitas que las retiren. Y bueno, quiero decir también que las cajitas son todas forradas color verde Esperanza. Y están todas enumeradas, del número 1 hasta el número 35 que termina en la princesita. En la panadería, la princesita Bulegares Cazubi. Bueno, por cualquier cosa. Y la gente que vaya a pedir dinero así en casa, de familia, si no lleva la alcancía, que no aporte. Porque tienen que estar con la alcancía y que diga todo por maxi, ¿no es cierto? Eso quiero hacerle entender a la gente porque hoy en día hay gente buena y gente mala a la vez. Hay gente inescrupulosa que aproveche esta situación. Sí, 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 es así. Por eso quiero hacerle entender a la gente. Es todo verde, color Esperanza. Aparte, no solamente todo eso estamos haciendo por maxi, juntar dinero. Estamos organizando una mesa en la placita de los niños. Que va a ser, ya vamos a ver cuándo puede ser el padre que me dé, si él puede hacerla este sábado. Para que la mamá lleven a todos los niñitos de la edad de maxi, un poquito más grande, todos los que se quieran asumar a la misa. Ya después le vamos a decir cuándo es, con un plumerito verde, de esos que se compran para los cumpleaños, color verde Esperanza. Eso lo vamos a hacer. No solamente hace falta el dinero, sino también pedirle al señor por maxi. La fe, la fe y orar mucho por maxi. Y todo el que se quiera asumar a hacer algo por máximo, bienvenido sea. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social de la comuna, José Luis Pedraza, se refirió a la ayuda oficial a la familia del niño. Los familiares de maxi, en forma directa, todavía no hemos tenido contacto. Hemos tenido contacto con los vecinos. Y nos hemos puesto a disposición para trabajar y resolver los problemas que se vienen planteando. No desde el punto de vista médico, sino de la asistencia y la estadía de Jorge y Rebeca. Y además de Elena, que son padres, los padres de Maxi, Jorge y Rebeca. Y Elena, que es la abuela materna, que es la que estaría viniendo todas las semanas aquí a la ciudad. Los papás de Maxi están con Maxi, que se quedan allí en Córdoba. Ahora, que es lo que se plantea la mayor preocupación, porque necesitan un lugar permanente, de acuerdo a la dolencia de Maxi, para estar en la ciudad de Córdoba. Y ese es el mayor inconveniente que nosotros tenemos para resolver. El resto de los pasajes no hay problema, porque eso a Elena puede venir, que se lo tenemos que poner a disposición. Por ahora, hemos sugerido a los vecinos el contacto, y creo que los papás de Maxi ya lo han hecho, de ir a recurrir a unas instituciones de socorro, como es Cáritas, que tiene una estructura para resolver el tema, pero lo hace en forma de periodos muy cortos, mientras que la situación de Maxi va a requerir de estadías mucho más prolongadas. Y bueno, en eso tendremos que resolverlo haciendo llamados a quienes poseen algún departamento en la ciudad de Córdoba, algún vecino que pueda prestarlo temporalmente. Nosotros podríamos trabajar en conjunto con vecinos particulares o con instituciones para darle, digamos, el acompañamiento que la familia necesita desde el momento de vista asistencial.